La entrevista. ¿Qué le parece el asunto? Demos la bienvenida a Silver Mesa, coordinador de periodismo de investigación en El Universal. Vamos a hablar de un asunto interesante que tiene que ver precisamente con las filtraciones del grupo Guacamaya después del hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bienvenido, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar platicar estos minutos para la audiencia de la octava. Hola, Carlos, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, Silver, pues ahora resulta, cuando leía yo tu reportaje interesantísimo, por cierto, me estaba yo acordando que justo en los pasados Juegos Olímpicos muchos de los deportistas a los que ponderaron y de los que se habló muchísimo con reconocimientos eran deportistas adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué curioso el asunto, pues todo parece ser cobra un poco de claridad cuando leemos lo que tú acabas de divulgar en El Universal. Platícanos, por favor, sin mayor dilación para que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando, Silver. Claro, Carlos, muchas gracias. Fíjate que consultando estos documentos del grupo Guacamaya, este hackeo inédito a la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las notas que encontramos es un plan estratégico de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena. Este plan lo que busca es posicionar a el Ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, y colocarla en primera línea del gusto popular, de la popularidad. Y tienen una clara obsesión, lo comento en el trabajo, que es tener una mejor imagen que la Secretaría de Marina. Porque si recuerdas, Carlos, la mayoría, prácticamente todas, las encuestas de popularidad, por así decirlo, de buena imagen, que se hacen, siempre sale en primer lugar la Marina y en segundo lugar el Ejército. Y este plan lo que busca es irse al primer lugar, pero para lograrlo, lo que quieren es, lo que quiere la Defensa Nacional es que veamos a los militares hasta en la sopa. Y utilizo esta frase que usamos mucho los mexicanos, porque de su plan está que los veamos en películas, que resalten en ellas sus actos heroicos, que los veamos en podcast, que los veamos en series, ahora que están tan de moda, que los veamos en flashmob, estos actos como espontáneos que se vuelven virales en redes sociales. Y también, como decías ahorita, Carlos, uno de los elementos que tienen como modelo de convertirse en una Fuerza Armada Popular es reclutar a atletas destacados que puedan darle buena imagen a la Secretaría de la Defensa. Así, textual, dice que los quieren reclutar y volverlos parte de las Fuerzas Armadas. Y efectivamente, hemos visto que últimamente los que triunfan más en Juegos Olímpicos mexicanos, los más destacados son los talentos de las Fuerzas Armadas. Y ahora vemos que los han ido reclutando con el paso del tiempo como una estrategia de heroísmo, de posicionamiento de las Fuerzas Armadas día a día en este país, como lo sabemos, ganan más espacio y ganan más resto. Muchísimo dinero cada año va sumándose al manejo del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decir que tienen, la Defensa Nacional tiene al Ejército, tiene las Fuerzas Armadas y ahora tiene a la Guardia Nacional. Un cuerpo bastante voluminoso y potente. Interesante, Silber Mesa. Tengo entendido, acláranos tú el asunto, esta estrategia que se extrae como nos lo acabas de comentar del hackeo que hizo Guacamaya a los servidores de la Sedena implicaba de alguna o de otra manera lavar la imagen de los soldados después del operativo fallido del Culiacanazo. ¿Es así? ¿Esta es una estrategia en respuesta o ya viene de tiempo atrás? Hay varias acciones que vienen de tiempo atrás. Pero esta es una estrategia que se hace después del Culiacanazo y se coloca como un elemento principal el hecho del 17 de octubre de 2019, hace tres años, como un elemento importante para mejorar la imagen del Ejército. Dice en los mismos documentos que según encuestas de ellos no les afectó mucho el hecho del Culiacanazo. Sin embargo, también hablan de que estamos viviendo un momento crítico, un momento muy difícil para las Fuerzas Armadas y dicen textual, hay nuevos retos que están poniendo a prueba nuestras capacidades de planificación, organización, dirección y control como pocas veces. Y hay otro elemento más que en otro documento que tenemos que también es de la defensa nacional y también se encuentra en la base de los Guacamaya Leaks, es que reconocen que uno de los grandes problemas que tiene en la actualidad la defensa nacional, uno de sus grandes problemas en imagen es el Culiacanazo o Jueves Negro como se le dice en Sinaloa. Interesante. Esta mañana precisamente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador una periodista le preguntaba justo sobre el asunto de los Guacamaya Leaks porque como se difundió entre varios periodistas pues prácticamente cada medio de comunicación ha ido extrayendo diferentes notas que desde mi particular punto de vista pues han permitido que la información se disperse y que no tenga la fuerza suficiente quizás para convertirse en un golpe mediático. Y al preguntarsele precisamente en la mañanera al presidente López Obrador que estaba acompañado de Luis Cresencio Sandoval que pues si no podría decir el secretario de defensa cómo va el asunto del hackeo porque recordemos que no ha habido ni siquiera una comparecencia en el poder legislativo a pesar de la pretensión que hubo por allí y el desaguisado pero en pocas palabras entonces como dijo el presidente López Obrador esto del Guacamaya no funcionó no sirvió no les va a afectar Silver creo que tenemos un problema con la imagen ahí está Silver perdón te habíamos perdido nuevamente Silver por favor yo creo que los Guacamaya Leaks son muy importantes tenemos un ejército que históricamente es opaco es cerrado y hoy tenemos la oportunidad de conocer las entrañas de lo que sucede dentro del ejército lo digo porque yo he hecho muchas solicitudes de información al ejército compañeras y compañeros míos han hecho muchas solicitudes de información del ejército y nos responden que no existe la información que solicitamos ahora con los leaks de Guacamaya Leaks podemos encontrar que toda esa información que hemos solicitado a través de los años si existe la tienen ordenada la tienen clasificada pero no nos las han querido dar creo que eso es lo importante conocer lo que está sucediendo dentro de la defensa nacional sus procesos sus compras sus adquisiciones la opacidad derrumbar esta opacidad que con el tiempo se ha ido forjando y yo creo que eso es lo que vale la pena no se trata de de que sea un golpeteo al presidente creo que el presidente regularmente lleva las cosas a ese terreno pero no es la forma en la que lo debemos de ver sino como una oportunidad para poder derrumbar esa opacidad histórica del ejército mexicano perfecto Silver Mesa periodista del Universal muchas muchas gracias por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de la octava gracias a ti Carlos un saludo y a todo tu auditorio muy amable muchas gracias cambio de tema en Michoacán cierran una escuela secundaria en Buenavista